La cigüeña, esas elegantes aves que tienen fama de atraer a los bebés en su pico, bueno quizás no lo sepa, pero tiene un comportamiento que parece un poco cruel, pero es una estrategia natural para asegurar la supervivencia de su especie, es que cuando nacen los polluelos la madre cigüeña observa cuidadosamente a cada uno para evaluar su estado de salud, si hay uno que es más débil la madre tomará la difícil decisión de deshacerse de él, si lo sé, suena muy duro, pero en realidad esto es una práctica que se llama cainismo, que es bastante común en los animales como las aves y es importante para entender que esto es una parte natural del ciclo de la vida en la naturaleza.